Es muy aburrido Tío, es muy aburrido jugar este juego, macho Es que todos los santos fin de semana Lo mismo, pero lo mismo Y no lo digo hasta llorando, yo lo digo Tío Pero bueno, me preguntaréis ¿Verdad? ¿Dónde has quedado este fin de semana? Oro 3, Oro 2 Oro 1, Elite 3 Elite... Bueno, lo dejamos ahí Bueno, pues, ¿queréis saberlo? ¿Queréis ver el resumen? Pues me dejo de tonterías Y vamos allá Bueno chicos, pues vamos allá, ¿vale? Vamos con el resumen del último partido, ¿vale? Que yo jugué este FUT Champions Íbamos 14 a 3 Y iba jugando por si daba la casualidad Que yo sabía que no, ¿vale? Pero digo, bueno, hasta que mierda uno y Sansa acabó Pues tampoco tardamos mucho, ¿vale? Porque empecé haciendo esto con el 11-3 Y duramos 3 partidos seguidos Y aquí vemos como fallamos Una muy clara con Ben Yedera Y otra de Messi de espaldas, es verdad que de espaldas Pero la de Ben Yedera era muy clara O sea, la de Ben Yedera era muy clara Aquí tenemos una que pienso que hay muchas veces Que está jugando a pita penalti Yo creo que lo sabréis de sobra Y fijaros, ya está con Messi Con la derecha Pega en el agro y baja Y no entra de milagro, ¿vale? Chicos, cuando no puede entrar el balón O cuando no tiene, mejor dicho Es imposible hacer nada contra el A's Por primera llegada del chaval Minuto 23 La clava con Neymar La clava con Neymar, tío Es increíble Bueno, minuto 23 Que daba tiempo para remontar Y más Teniendo las buenas que estamos teniendo Ben Yedera de nuevo para adelante Y otra parada más brutal Desde Ter Stegen Seguimos atacando Minuto 23 Aquí fijaros que yo dejo de correr Para la falta Pero bueno No pita nada La pongo atrás para de yo Y aún así Otra parada más O mejor dicho Otro paradón más De Ter Stegen Bueno, pues nada Ter Stegen saca de puños Venga Messi Que tú eres un máquina Venga Messi La gana de cabeza Tiramos la pared con Rijka Venga Messi con otro Venga, venga Muchas gracias Pues muchas gracias a Messi Bueno, ya en la segunda parte Vamos para Hazard Cambiamos a cubo por Dembélé Muy buena pared ahí Entre Ben Yedera y Messi Y Messi Que ya sí Ahí la clavaba Por fin El 1 a 1 Caía en el minuto 48 No me hace empate Y bueno Todo temprano Pienso Que va a marcar el segundo Fijaros Están en el 88 Que tapa banal Los bloqueos Que son algo Típico de este FIFA Y como veis Cuatro atiros del chaval Cuatro tiros Un gol Un gol Bueno Minuto 102 Balón para Frenkie de John De John que toca en banda Para Nelson Semedo Vemos muy bien el largo A cubo Vale, que ya va Bueno, toda la segunda parte Jugando ya No me ha parecido mucho Es verdad que en la segunda parte Baje yo el tema De crear ocasiones Pero aquí una jugada Muy buena Llegando hasta arriba A jugar Se tira con bala A la desesperada Y le sale bien Y le sale bien Pero tío De verdad Como puede hacer Tener la gente Tanta suerte Pues bien Del posiblemente 1-2-1 Messi con la zurda Perdón Con la derecha De espaldas Gol Bueno Pues el minuto 110 Para una otra Para Ken Ken para El 100 El 100 Gol El chaval 2-1 Yo con la rayera Hasta tirar el cable Y Bueno Pues este fue Mi último partido Si, si Mi último partido Fue ese Y Es que La conexión Ha ido Horrible O sea La conexión Es horrorosamente mala Y también El equipo No me ha ido Como yo esperaba Además Si es que Si un FUTChampion Empieza mal Si un FUTChampion Empieza 5-2 ¿Cómo queréis que quede? ¿Cómo queréis que quede? Que pierdan el 90 Que pierdan Tando penártiles Venga ya a chuparla Es que un FUTChampion Que empieza mal O sea Algo que va mal En FIFA No puede ir bien Con un like Y una suscripción Me ayudaría bastante En este vídeo ¿Vale? Eh Sé que es Resumen ¿Se puede llamar esto? Resumen No se puede llamar Ni resumen Un FUTChampion Que quedó No lo tenéis Con 12 partos restantes No puede ser resumen Pero es que FIFA me Me obliga FIFA me obliga A que esto Yo lo llame Resumen Porque otra cosa No tiene Tío 14 victorias Pero bueno Con 12 restantes En la normal Aquí tenéis amigos Si 30-0-1 Venga Si venga Hasta luego Aku Y su puñetera En fin chicos Intentaremos que la semana que viene Sea mejor Que se nos dé mejor Peor Yo creo que es imposible Y Tengo que deciros Una cosa Que este fin de semana Jugaré con la cuenta De uno de vosotros Pero no uno cualquiera Y será gratis La cuenta con la que voy a jugar Este fin de semana Será La que mejor Me paséis La mejor plantilla Que vosotros me mandéis Será utilizada En este canal Por mí Por un cojo Como yo Mi FUT Champion Lo jugaremos también Pero será secundario Si solamente tengo tiempo Para el equipo top Jugaremos solo El equipo top Lo tendréis en Twitch El directo ¿Vale? No sé si ahora estaré en Twitch Yo creo que no Porque quiero Terminarme Los partidos estos De Squad Battle Para Van Der Sar Así que este fin de semana En mi cuenta Pues seguramente No está bien a Van Der Sar Y nada Poco más Así que chicos Lo que he dicho Un like Una suscripción Que ayuda bastante Y nos vemos En siguientes vídeos Chao